Hoy es domingo en la mañana, bueno ya no tan mañana, son las 11 de 25, llevo un rato despierta pero me desperté con estas ganas absolutas y totales, así como ok, esto está decidido, esto es lo que se va a hacer de aplicar la María Condo en toda mi ropa y limpiarla y sacarla y simplemente deshacerme de todo lo que me está causando peso Como muchos de ustedes se pueden imaginar, la ropa es parte importante de mi trabajo, de hecho la ropa es, se podría decir que una parte central de mi trabajo y recibo al mes mucha ropa de muchos lados que yo no compro necesariamente, es decir, simplemente con mis colaboraciones de Shein que son dos veces al mes, recibo entre 15 y 20 piezas al mes nuevas y aparte también siempre estoy haciendo un haul por ahí perdido de Rose Girl, de New Chic, de Zafúle, donde también recibo entre 5 y 10 pesas entonces en un mes tranquilo llego a recibir 15 piezas nuevas, en un mes de locura llego a recibir 30 piezas nuevas oh por Dios, me estoy ahogando en ropa me dedico en mi canal en gran parte a reseñar ropa y a reseñar ropa de tiendas y también de tiendas chinas entonces creo que tengo otra perspectiva en la ropa, no estoy tan clavada en los cuestiones sentimentales y si limpio periódicamente mi closet, pero solo partes de mi closet, es decir, de repente siento que tengo muchos jeans entonces agarro todos los jeans y los limpio y ya pero nunca como que este método de tirarlo todo a la cama y ver exactamente cuánta ropa tengo ok, ¿dónde tengo ropa? tengo ropa en mi closet, que es donde está mi ropa colgada por así decirlo y también están mis bolsas y parte de mis zapatos y luego tengo una especie como de mueble muy grande en donde tengo más zapatos y tacones y tengo unos cajones en donde va mi ropa doblada que son como playeras, shorts, faldas, pijamas, calzones, ropa interior también tengo siempre una canastita de ropa en donde pongo la ropa que lave, la ropa que está limpia pero que aún no he guardado porque no siempre puedo hacerlo como en un solo jalón entonces ahí la pongo pero si ya no me cabe en la canastita entonces la pongo arriba de mi mueble y luego entonces también arriba de mi mueble tengo la ropa limpia que tengo que guardar y aparte ropa que en algún punto usé solo una o dos veces y todavía no quiero lavar pero no la volví a colgar ropa que me probé para un outfit y no funcionó y no la volví a colgar entonces ahí tengo un desmadre y luego hay como cierta esquina en mi cuarto que la veo y quiero llorar porque sé que ahí tengo ropa que quiero vender sé que ahí tengo ropa que tengo que guardar porque usé en Canadá y tengo una bolsa de Old Navy que no sé si es ropa o no es ropa y no estoy muy enterada de qué es y tengo miedo hay una parte muy importante en este mismo mueble también hay como un cajón vacío sin puertas en donde tengo ropa que quiero usar para videos ropa que me hace falta grabar videos todo lo que sea que está como en transición y que es para algo de YouTube o para algo de Instagram ahí está pero ya perdió rumbo siento que ya no es lo que solía ser ya no tiene orden entonces tengo que ordenar eso por el bien del canal eso está en estas cuatro paredes pero en el closet que comparten mi mamá y mi papá me permitieron a mí tener una caja con mis trajes de baño porque aquí literalmente no tenía dónde entonces también quiero taclear esa caja ver qué trajes de baño me quiero quedar limpiar esa caja y luego en un cuarto separado que le llamamos el cuarto de la tele porque tiene una tele extra y tiene un futón y podría decirse que es el cuarto de visitas pero tampoco porque mi mamá lo tiene apoderado de sus cosas es como el cuarto creo que todos tenemos ese cuarto en la casa que es como el cuarto ese cuarto de ahí ahí tengo ropa de invierno y ropa que no uso diario y como vestidos de graduación cosas por el estilo que también quiero taclear definitivamente no todo el closet es mío para nada pero sí tengo ropa mía ahí que quiero sacar y quiero taclear ah y se me olvidó mencionarles este rack en mi cuarto que originalmente era como solo para mantener algunas piezas claves y después aquí poder tener toda la ropa de los hauls pero dejé de utilizarlo porque ya no tengo espacio para tener ropa de hauls así es que tengo que mínimo cortar la mitad de este pedo aquí está la cosa nunca he visto la serie esta de María Kondo pero he visto muchos videos de YouTube al respecto entonces me siento preparada y solo voy a aplicar la María Kondo en mi ropa aunque me gustaría hacerlo también en mi maquillaje así pero más adelante entonces básicamente es ver una pieza y preguntarte si me da alegría o si no me da alegría si no me da alegría le agradezco su servicio y si me da alegría me la quedo entonces eso es lo primero que vamos a hacer y voy a estar separando la ropa en varias categorías número uno que se queda número dos que se vende porque ahí quiero hacer como una especie como de mercadito en donde vende a mis piezas pero solo mis piezas favoritas que casi no están utilizadas son piezas muy específicas y número tres se dona y la número tres también va a tener como una un subgénero que es que se recicla en H&M puedes llevar ropa a reciclar es decir agarran los textiles los deshacen los reciclan y hacen nuevos textiles para crear prendas para H&M y a cambio de que les des como dos o tres bolsas llenas de ropa te dan como dos o tres cupones para descuento los cupones son uno de menos me da igual el concepto que me gusta mucho es esta parte en la que se recicla el textil entonces de la ropa que voy a donar voy a ver que ropa verdaderamente le funcionaría a las personas a las que se los voy a donar y si no la voy a reciclar o voy a procurar que una buena parte sea para reciclar porque creo que eso es algo muy importante y muy chido que hace H&M la verdad no está patrocinado por H&M pero hola una parte muy importante también por la cual lo tengo que hacer es porque mi ex novio me regalaba bastante ropa sobre todo en ocasiones especiales como aniversarios cumpleaños siempre me regalaba ropa y es hora de sacar esa ropa porque les puedo decir desde ahorita que no me da alegría en ningún sentido entonces cuando abro el closet veo piezas de él que tengo que sacar ya vamos a hacerlo y y Ok, esta será la zona de batalla Y aquí pretendo entre mi escritorio y el piso hacer los bultos de diferentes cosas Como ayer les había dicho No queda otra más que empezar Ok, pues todo comienza por el principio Esto de aquí ya lo tenía separado como para vender Entonces está fácil, se va a vender Esta bolsa de aquí también ya la había seleccionado para vender Ok, esto es para vender Aquí me está llamando Ok, esto me trae alegría, no se regala Esto me trae alegría, no se regala Voy a subir lo que se regala porque siento que lo que se queda se va a mezclar Este sí me trae alegría Este no me trae alegría Este sí me trae alegría La verdad es que cuando vi toda la ropa en mi cama dije Oh por Dios, algo tiene que cambiar Esto es demasiado Soy un ser humano con un cuerpo Y aunque me dedique a la moda y aunque me dedique a reseñar la ropa Sabía que tenía que cambiar El proceso fue físicamente cansado La verdad es que me duelen los brazos, me duelen las piernas Estuve como por 5 o 6 horas parada arreglando la ropa Pero la verdad es que el mayor cansancio es el emocional La ropa viene ligada muchas veces a momentos, a emociones, a recuerdos Y pasar por todos esos momentos y emociones y recuerdos Específicamente con personas que ya no están en mi vida Y que se fueron de forma dolorosa Resultó muy difícil Pero creo que valía la pena Creo que era necesario Y me siento más liviana en muchos sentidos Ya no tengo miedo de abrir mi closet Y toparme con malos recuerdos Malos momentos Personas con las que no quería acordarme de ellos La verdad Y también dejé ir muchas piezas Que simplemente no eran yo No eran mi personalidad No eran mi estilo No me representaban Eran piezas que tenía guardadas Porque era la idea de alguien que quería ser O la idea de un estereotipo que quería llenar O la idea de un estilo que quería tener Que no es verdaderamente mi estilo Entonces muchísimas de esas piezas también se fueron Porque simplemente no soy esa persona No me representan Se acabó el tema Estas son las sudaderas de mis salones de la prepa Y no sé qué hacer con ellas Creo que se tienen que ir Esta es una pieza vintage Pero ya ni siquiera me queda Pero es vintage vintage Es cuero real y es súper vintage Entonces no sé qué hacer con ella Ok Ya limpié y arreglé Lo de los trajes de baño Que tenía Estos trajes de baño están compartidos Con mi mamá Entonces tenía que tener un poco de cuidado La cama ya no tiene ropa Esta es ropa para vender Esta es ropa para regalar Donar, reciclar Estas son unas chamarras Que queremos como sellar al vacío Porque son las que usamos como Nada más unos muy poquitos días al año O en viajes Esta es la chamarra vintage Que no sé qué hacer con ella Esta es de mi mamá Y no sé por qué estaba en mi closet Y todo esto Es lo que me voy a quedar Quiero volver a hacer Una segunda pasada de esto Para asegurarme que sí Es lo que me quiero quedar Y después Ya casi acabamos Ok, pero antes de hacer La segunda pasada Necesito ya ordenar por bolsas Las cosas para donar Regalar, etcétera Todo lo que voy a sacar Ya lo necesito Ordenar por bolsas Y mínimo tenerlo como Guardado Para tener el espacio mental De volver a hacer Una segunda pasada Entonces Quiero hacer eso primero Ok Esas tres son para vender Estas tres son para reciclar En H&M Este de aquí Es para regalarle A las hijas De Doña Selly La señora que me ayuda En mi casa Y también a Doña Selly La verdad es que son piezas Muchas de estas piezas Son de diseñador Son piezas muy buenas Más que nada Es la ropa que me regaló Mi ex novio Que me solía regalar Piezas de muy alta calidad Y piezas de diseñador Y así Que yo creo que A las hijas de Doña Selly Le van a hacer muy felices Unos tenis que me regaló En Navidad Adidas Nuevecitos Y luego Este de aquí Es para ya donar Tal cual A una casa hogar O algo así También es ropa Que yo sé que pueden utilizar En la casa hogar O sea Las chicas Con necesidades O lo que sea No son vestidos de fiesta Ni nada de eso Esos vestidos de fiesta Se los voy a dar Para Doña Selly Entonces si lo hice Como pensando bien Como para que iba Cada cosa Todavía no las voy a cerrar Ni las voy a sacar Ni nada Porque quiero volver A taclear Esto de aquí Todo esto es lo que me quedó Y creo que sigue siendo mucho Entonces lo voy a volver A taclear Una vez más Segunda ronda Ok Actualización Comencé este proceso Hace Cuatro horas Ok No es tan grave Pero vamos viendo Lo que tenemos Esto de aquí Se va al armario De ropa de invierno Es bastante Pero bueno Esto de aquí Se va a aquí Cuando esto esté vacío Todavía me falta Arreglar las bolsas Los zapatos También no los voy a taclear Hoy yo creo Eso sí lo vamos a dejar Para otra ocasión Ya está Todo lo que tiene Que ir en el closet Ya está en el closet Y ya está acomodado Tenemos pantalones Blusas Abrigos Todo lo que tiene Aquí en el closet Ya está En el closet Lo cual me hace muy feliz Por fin Se ve todavía muy lleno Y yo lo sé Pero Está bien Estoy contenta Con el proceso La verdad Estoy contenta Con la cantidad de ropa Que dejé Esto de aquí Va en los cajones Estas son blusas Playeras Etcétera Estos son Shorts Shalala Estos son Pijamas Que tengo que reducir Todavía quiero reducir Más esto Pero este es el primer corte Y luego aquí tenemos Todo lo que se va Esa ropa de ahí Esto aquí extra Es de las cosas Que más me ha costado Separarme Porque esto de aquí extra Es la segunda ronda De las cosas que limpie Entonces no es de la primera ronda Y sí me costó un poco más De trabajo Dejarlas ir Pero hay que dejarlas ir Oh por dios Toda la ropa Que me quiero quedar Oficialmente Ya está guardada Ahí está todo Lo de donación Y lo siguiente Que me falta atacar Es Es esto de aquí Oh por dios Tengo miedo Pero hay que hacerlo Va a sonar extraño Pero una de las partes Más difíciles De este proceso Es saber Que nunca voy a terminar Mientras me siga dedicando A reseñar ropa En internet Porque justo en este momento En el que estoy limpiando Y sacando todo Sé que viene ropa en camino Nueva ropa en camino Para hacerles nuevos videos Para hacerles nuevas reseñas Entonces Este es un tema Como de flujo constante Y es difícil Mantener ese flujo Y entender que En parte Esta es una Parte importante De mi trabajo De lo que tengo que hacer Y como parte De mi trabajo También tengo que dejar Ir muchas cosas Aunque me gusten Aunque me queden Si sé que no las voy a usar Tanto como otra persona Las podría usar Y disfrutar Las tengo que dejar ir Entonces Eso también fue bien importante Estas cajas de aquí Son como mis cajas De youtube Se supone Que el sistema ideal Es que en una caja Van todos Los nuevos paquetes Que todavía tengo que abrir Reseñar Hacer videos Y en la otra caja Van piezas Que quiero usar Mientras hago videos Es decir Blusitas Playeras Vestidos Tops Que no han salido Que igual salieron en un haul O salieron en otra cosa Pero que no me he sentado A grabar un video con ellos Entonces Para mi Esa caja Es muy Cómoda Y es muy eficaz Porque cuando voy a grabar Un video Simplemente Jalo algo de ahí Sé que es algo Que nunca me han visto Puesto Sé que es algo Que no estoy repitiendo mucho La misma playera Una y otra vez Entonces los mantiene atentos Los mantiene inspirados Los mantiene contentos Y ya después que la uso Para grabar Decido Si la voy a donar Si la voy a vender O si me la voy a quedar Pero de entrada Muchas muchas piezas Que se quedan ahí Son para Utilizarlas en algún video Y ya después decidir A donde van Pero como que no tenía Mucha idea De cuáles eran las piezas Que tenía ahí Se me habían olvidado Entonces volver a verlo todo Como que me recordó Que es lo que tengo Para grabar videos Y me recordó El material que tengo Eso es bien importante Y ahora ya no me siento Tan ahogada En cosas Es el día siguiente Porque no acabé Ese mismo día Ya me levanté Y ya acabé De arreglar El cajón De ropa interior Que no les voy a mostrar Porque hay algo Que me da como Mucho creep Al respecto Entonces lo siento mucho Pero sí les voy a mostrar El resto del avance Aquí tenemos El rack De los hauls Y las chaquetas Y estoy muy orgullosa De solo tener Tres chaquetas Y les colgué Todos estos ganchos No porque se vayan A quedar aquí Sino para que vieran Toda la ropa de gancho Que acabé sacando Esto es solo Ropa de gancho Y bueno Bajamos Y podemos ver Que en mi canasta Ya no hay ropa De lavandería Sin guardar Entonces Eso es Bueno Aquí está mi color set Y como les dije No taclé Ni bolsas Ni tenis Ni zapatos Eso tal vez lo harán Otro video No sé si les interese Pero bueno Aquí están Todas mis cosas Lo más triste Del asunto Es que mi closet Se sigue viendo Extremadamente lleno A pesar de la cantidad De ganchos Que acaban de ver Que saqué Pero aún así Se ve súper lleno Pero lo que me gusta Es que en mi mente Y en mi cabeza Está dividido por cosas Y ya entiendo Más o menos Dónde buscar qué Y pasando A los cajones Aquí tenemos Blues Playeras Literalmente Que una vez más Parece que está muy lleno Pero saqué un friego Aquí tenemos Todo lo que sean Shorts Faldas Bermudas Básicamente Y aquí tenemos Pijamas Y calcetines calientitos Y lencería Y todo eso Sinceramente Va a sonar muy cursi O tal vez No me quieran Creer Pero me siento Diferente Me siento Más liviana Me siento mejor Me siento Más en paz Simplemente Por haber arreglado Mi ropa Entonces Tengo muchas ganas De arreglar Lo siguiente que sería Para mí Serían accesorios Zapatos Bolsas Bufandas Gorritos Todo eso Me gustaría arreglar Y después Eso tal vez Me pasaría Como a papelería Y tecnología Iría como Paso por paso Y a mi tiempo Pero no sé Si se van a hacer Videos de Youtube Al respecto O si con este Es suficiente No sé si les vaya A gustar este Veremos Que tanto les gusta Este Para decidir Si lo voy a grabar O no lo voy a grabar Pero de que lo voy a hacer Lo voy a hacer También uno de maquillaje Urge uno de maquillaje Al mismo tiempo Entonces Si lo voy a estar haciendo Porque Como que Puedo Puedo respirar mejor No tengo Este como Este peso encima Y eso me alegra mucho Al final Me deshice De 10 Bolsas de basura De prendas Eso está Muy Cabrón Pero bueno Ahí está la cosa Entonces Espero que les haya gustado Mínimo disfrutado O inspirado Este video Este video Que os estoy planeando Que ahorita Es el último Que estoy en el canal Y abajo Hay una recomendación Especial Para ti De un video Que sé Que te va a gustar Para que lo vayas a checar Recuerda que estoy en todas Mis redes sociales Como MakiScamaroveo Puedes encontrarme Puedes seguirte Puedes comunicar conmigo Personalmente Pero por lo pronto Tú y yo Nos vemos en el próximo video Bye Bye